Hola, bienvenidas a Belleza con Xochitl. Hoy estaremos hablando de productos que me he terminado, que sí los volveré a comprar, que me gustan, que son algo importante no solamente en mi cocina, sino también en mi cuidado personal. Y empezaré hablando de algunas cosas que utilizo en la cocina y me encanta mucho comprar kosher sal. Y la verdad que no busco una marca en general o decir que es mi marca preferida. Solamente me gusta la sal que es kosher y esta es una marca genérica. Y esta es mi sal preferida que utilizo en mi cocina. ¿Y por qué utilizo esta y no la otra que es refinada? Porque la verdad de que esta sal es mejor para nuestra nutrición. Y me he informado de eso y prefiero mejor comprar este tipo de sal que la otra. Entonces, ya se me terminó y la voy a reemplazar. Es mi sal preferida, la que es kosher. Otra cosa que utilizo en mis baños y diariamente es este jabón que ya tengo muy poquito. Me gusta muchísimo por el aroma. Se queda en el baño de visita, se queda en los baños y me encanta este jabón. Yo sé que el precio de este es un poquito alto, pero es el que a mí me fascina. Se los recomiendo no solamente por el aroma, sino también porque tiene aceites y nos ayuda a mantener la piel de nuestras manos bonitas. Y esta es hasta el momento mi preferida. Y como les digo, ya se me está terminando y es tiempo de cambiarla. Otra cosa que me gusta muchísimo y es algo que tomo todos los días y es mi vitamina C. Eso sí no me falta durante todo el año. La vitamina C no solamente nos previene para la época que es las gripes, pero también nuestra piel se pone bonita por la vitamina C. Entonces es algo que a mí no me falta en mi nutrición diaria. La vitamina C no solamente en vitaminas, sino también en alimentos. Y esta es la vitamina C que consumo todos los días, los 365 días del año. Y me gusta esta. Esta es una marca genérica, pero bueno, lo importante es tomar vitamina C. Y ahora pasando a productos de belleza. Tenía estos tres productos que me fascinan, que ya se los mostré. Pero ahora entrando a lo que es belleza, a mí me gusta tomar colágeno. Y tengo este que les mostré la vez pasada. Tengo un gusto exigente en cuanto al sabor en mi boca y este colágeno no tiene sabor. Entonces por eso me gusta, uso o utilizo dos cucharadas por día. Lo mezclo con agua, pero como les digo, tengo un sabor en mi boca un poquito exigente. Y lo que hago es que al agua le adhiero un poquito de jugo de arándanos. Y eso le quita un poquito el sabor a lo que es este colágeno. No que tenga sabor, pero yo sí lo percibo. Pero este colágeno me gusta, es muy bueno para nuestra piel. Y como les mencioné, el colágeno lo perdemos cada año. Entonces esta es una manera de recuperar colágeno en nuestra piel. Y este es mi preferido sin sabor. Otra cosa que está a punto de terminarse y es mi aceite de castor, el cual uso diariamente en mi cuerpo. Adhiero una cantidad de aceite sobre la crema que voy a aplicar en mi cuerpo juntamente con el bloqueador de sol. Así es como yo lo hago. Es algo personal. No sé cómo ustedes lo hacen, pero a mí es como me gusta y así lo voy a hacer siempre. Y me funciona. Y el aceite de castor me fascina porque yo percibo que me da firmeza en la piel. Me queda la piel brillante también y eso me encanta. Aparte de que el aceite de castor es buenísimo para la piel. Y este es mi preferido. Es orgánico. Y este lo ordeno por Amazon. No lo podemos encontrar en las tiendas. Recordemos de que tiene que venir en un bote oscuro y que sea de vidrio. Y por lo general yo siempre lo mantengo en un lugar oscuro porque eso también preserva los componentes del aceite. Entonces, este es mi aceite preferido que lo tengo que comprar. Me gusta muchísimo. Me lubrica muy bien mi piel. Y esta es la crema con la que mezclo el aceite de castor. Esta es mi crema preferida. Y esta crema me encanta porque tiene también vitamina C y esto nos exfolia nuestra piel. Es buenísima. Se llama Renewal Body Lotion. Renueva nuestra piel. Y esta yo la ordeno por a través de Alta. Ellos no la tienen en si vamos a la tienda. Pero a través de ellos adquiero las nuevas cremas que quiero comprar. Entonces, no estoy siendo pagada por ninguna de estas marcas. Es solamente algo que me gusta compartir las cosas que a mí me sirven. Y esta crema yo la he usado por años. Me fascina y la uso en todas las épocas. Ya sea invierno, ya sea verano, ya sea primavera, los 365 días del año. A veces adhiero cremas dependiendo la ocasión que tienen aroma porque también eso me gusta. Pero siempre utilizo esta más un poquito de crema de aroma más el aceite de castor. Porque no me falta más el bloqueador de sol. Entonces, esta es mi super crema. Otra cosa que necesito, bueno, que ya tengo el repuesto. Y es la crema que uso durante el día. Que esta me ha funcionado por años. Y es esta de Cera B. Y me encanta, es PM, pero yo la utilizo por la mañana. No es una crema pesada, no es una crema gruesa. Entonces, y tiene todos los componentes que se unen a los sueros que uso por la mañana. Y esta es mi crema de la mañana que utilizo, valga la redundancia, de Cera B. Es PM, pero yo la uso en la mañana otra vez. Otra cosa que, hablando de cremas, que me fascina esta crema es la que uso por la noche. Y se llama Absolute y me gusta muchísimo. Absolutamente es buenísima. Y es de Lancome. Esta es mi crema de noche. Obviamente, ya se me terminó. Pero no tiene, bueno, tiene un aroma delicado. Que no es, a mí casi no me gustan las cremas con aroma en mi rostro. Pero este es un aroma que sí es agradable, voy a decir. Entonces, esta es PM. Y es la que me gusta a mí usar durante la noche. Y lo que hago es que alterno la de Absolute de Lancome con la otra de Olay. Que esta es otra que me gusta usar. Un día uso la Absolute y otro día uso, otra noche uso la Olay. Y esta también me encanta. Y siempre busco cremas que no tengan aroma. A menos de que yo sepa bien la marca. Es mejor que no usemos productos en nuestro rostro que tengan aromas. Porque no es recomendable. Pero la crema de Lancome, sí creo en esta crema. No es un aroma que es ofensivo. Sí lo soporto. Es súper tenue. Y es por los ingredientes que tiene. Pero si voy a comprar cremas como en Target o Walmart. Siempre busco cremas que no tengan aroma en absoluto. Entonces, estas de Regeneres. Hay una que tiene aroma y otra que no tiene aroma. Entonces, yo busco la que no tiene aroma. Y esta es mi preferida. Alternando esta con esta. Una noche la de Olay y otra noche la de Absolute. Otra crema que utilizo en mi cuello. Y ahorita lo ando un poquito sensible. Pero es algo que me gusta a mí aplicar. Es esta de Skin Firming and Toning de Nivea. Y esta es otra crema que yo utilizo en mi cuello. Que me gusta muchísimo. Y tengo que reemplazarla. Es buenísima. A mí me va muy bien. Yo ya les había mencionado anteriormente. Que todas las noches yo lubrico mis labios. Y ya sea porque los maquillo. O ya sea porque me gusta lubricarlos. O tenerlos lubricados durante la noche. Y eso preserva nuestros labios. Y los bordes de nuestros labios. Para evitar arrugas. Y esto es lo que yo utilizo. Esto es para las mamás. Para que protejan de la resequedad. Las dos chicas aquí. Cuando están amamantando. Y esto se llama de Lansinol. Y es la Lanolin Cream. Y esta es la que utilizo yo en mis labios. Ya que es seguro para los babies. Entonces yo siempre lo he aplicado en mis labios. Me da súper resultado. Me gusta. Mis labios no se agrietan. Siempre están bien humectados. Y esto es lo que yo utilizo durante todas las noches. Y también ya se me está terminando. O mejor dicho ya está terminado. Quizá hay un poquitito nada más. Bueno, mi pasta dental preferida. Bueno, ahorita tengo una que se llama Hello. Pero esta de Luminex. Me gusta muchísimo. Ayuda a que nuestros dientes se mantengan blancos. Quizá no completamente. Pero ayuda a blanquear los dientes sin que se pongan sensibles. Y esta es la crema. Perdón, la pasta dental que a mí me gusta. Es esta. Y también ya tengo que reemplazarla. Se las recomiendo. Por lo general las pastas que tienen blanqueador para los dientes. Hace que los dientes se tornen sensibles. Pero esta es una pasta que no cambia mis dientes. No tengo sensibilidad. Eso es algo personal. No quiero decir que quizás si tú la compras va a suceder lo mismo. En mi caso no tengo sensibilidad en mis dientes. Y por eso yo la recomiendo. Es en mi caso personal. Pero si te gustaría probarla. Es algo que puede ayudar a blanquear los dientes. Yo utilizo toners todas las noches. Y el toner que me gusta es este de Lancome. También. Aparte hay otro que me gusta que es de Green Tea. De té verde. Pero ese lo tengo que ordenar. Y lo de Lancome pues lo tengo más a la mano. Entonces cuando ordeno algunas cosas en Amazon. Lo ordeno ahí. Pero ahorita tengo el repuesto de este. Pero este es el que me gusta a mí. Este toner. Es buenísimo. Después que lavo mi rostro. Con un algodoncito. Aplico un poquito de toner. Y eso es lo último que hago antes de aplicar las cremas. Por la noche. Y este es mi toner preferido. Aparte del de té verde. Mi shampoo que me gusta muchísimo. Que me ha ayudado. Mi cabello es bien delgado. Y este shampoo hace que mi cabello se vea abundante. Hace que mi cabello también se mantenga bonito. Y que también este crezca más. Aparte de los aceites que uso. Pero este shampoo me gusta muchísimo. Es natural. Eso es lo que más me gusta. No tiene químicos. Y es algo que les súper recomiendo. No quise mostrar una mascarilla que me estoy aplicando en el cabello. Porque estoy mostrando las cosas que me he terminado este mes. O este tiempo. Y este es el shampoo. Que uso. Es buenísimo. No lo encontramos en las tiendas regulares. Se tiene que ordenar. Esa es la única situación. Que quizás no sea conveniente. Pero es un buen shampoo. Y a mí me gusta muchísimo. Y lo recomiendo también. Hay un aceite que utilizo en la piel por las noches. Y es este de Josie Maran. Y este es un aceite argano. O aceite argan oil. Que me gusta muchísimo aplicarlo en mi piel. Todas las noches. Es buenísimo. Me gusta porque tiene propiedades. Como ustedes saben. El aceite de argan es buenísimo para la piel. Y es lo único que después de aplicar las cremas. Fricciono un poquito en mis manos. Y lo presiono sobre mi rostro. Y me duermo. Entonces este es el aceite. De argan. De Josie Maran. Ahorita lo tengo lleno. Porque ya compré el otro. Pero quería mostrárselos. Porque este aceite es buenísimo. Me gusta tener botecitos pequeños para tenerlos sobre mi vanity. Y ya tenía vacío este. Pero compré el nuevo. Y quería mostrárselos. Que es un aceite también muy bueno. Lamentablemente ya no lo están vendiendo en Sephora. Yendo a la tienda. Sino que solamente online. Pero es buenísimo. Otro suero que me gusta muchísimo. Es este de Lancome. Que se llama Genifique. Y es un suero que va muy bien en la piel. Solamente lo utilizo de noche. Ya tengo el repuesto de este. Y este es este suero que me gusta muchísimo. Es excelentísimo para la piel. Y por último. Tengo un suero que ya se los he mencionado anteriormente. Y es el suero. Un suero que utilizo en mis cejas. Para que crezcan. Aunque mis cejas están pobladas. Pero me gusta tenerlas súper pobladas. Entonces uso este suero todas las noches. Que no solamente es bueno para las cejas. Sino también para las pestañas. Y este lo podemos comprar en Alta también. Y se llama Rapid Lash. Y es este. Y eso es todo chicas. Necesito reponerlo. Todos estos productos son productos que me encantan. Todos estos productos son productos que no he encontrado reemplazo. Porque la verdad que me encanta la calidad. Me encanta cómo va en mi piel. Y también me gustan muchísimo las cosas que les he mostrado en mi cocina. Como el jabón y la sal. Y se me olvidó mostrarles el aceite también. Que ya se me está terminando. Pero es aceite de oliva que uso en mi cocina. Y tiene que ser presionado en helado. Ese es el mejor aceite. Tiene que decir así presionado en helado. Porque ese es el aceite. Voy a decir perfecto de oliva para cocinar. Y ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en el próximo. Y recuerden que la belleza no solamente es externa. Sino también interna. Hasta luego. Adiós. Adiós.